Música A mis 18 años he podido representar ya tres veces a México en dos mundiales y el próximo que viene Y en un Panamericano y pues la verdad me llena de orgullo poder representar mis colores Poder subir al podio y levantar mi bandera Es un honor representar también a mi ciudad A mi ciudad tan bonita que quiero tanto y pues sin duda no cambiaría por ninguna cosa ser jalapeña Pues como mujer te gustaría hacer cosas que hacen las niñas y pues no tienes que estar metida en el gimnasio Al menos yo lo hago así, estoy entrenando seis horas diarias Y pues dormir, comer bien, para poder seguir la rutina todos los días Y sin duda es muy complicado Pero vale la pena al momento que subes al podio y recibes la medalla de oro Lamentablemente no es así No pude meter a tiempo los papeles para requerir una beca por el Instituto Veracruzano del Deporte Y espero que en algún momento la llegue a tener porque sin duda sería mucho más apoyo para mi carrera Y pues para los entrenamientos y eso, para la dieta Porque es muy complicado sacar por tu propia cuenta los recursos Y pues me gustaría tener el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte Quisiera tener muchas más medallas de oro Una primera medalla de oro en IFMA que nadie la ha podido conseguir en un mundial de adultos Y pues me gustaría tener el premio nacional algún día del deporte y también el estatal Sin duda estamos pasando por un momento difícil porque hay mucha inseguridad Y creo que parte de combatir la inseguridad también ayudaría el deporte Porque el deporte es como una distracción, es un cambio de vida Es una vida diferente y sin duda te distraes, aprendes a defenderte Y los invito a que practiquen algún deporte, no solo el Muay Thai Que practiquen algún otro deporte, pero si es el Muay Thai mejor Porque te ayuda a defenderte, te sientes mejor, te sientes seguro Desde niño mi papá empezó a entrenar y a veces los llevaba a nosotros a sus campeonatos También mi hermana desde muy chiquita empezó a entrenar y a mí me metieron a entrenar Y fue como una inspiración mi papá y mi hermana para mí para iniciar esta carrera deportiva El Muay Thai no es un deporte muy agresivo, te puedes jugar como defensa y es un muy bonito arte Ya pues implica muchas actividades físicas, para condicionamiento, también implica la defensa Y si quieres llevarlo a otro nivel puedes llegar a subir el carril a hacer unas peleas Pues es un orgullo, he visto desde pequeñito su primer pelea a los cinco años Y pues igual como les digo siempre es un orgullo verla arriba del ring, verla representar nuestro país Y bueno principalmente que ella le gusta, o sea Si es campeona sabe que tiene más responsabilidades porque tiene que entrenar más duro Tiene que hacer más sacrificios para seguir manteniendo su campeonato O reemendarlo, o tener más, entonces pues si para ella este nuevo Así que ella ya sabía que no iba a ser una persona normal en ese sentido Como papás somos sobreprotectores, entonces pues no quieren que le pase nada a tu hijo No quieres que le peguen, pero yo siento que al contrario O sea los dejen, ahora si que los dejen ser y que los apoyen en todo lo que No solamente si quieren practicar Muay Thai, fútbol, danza, no sea lo que ellos quieran Pues principalmente porque somos el pilar de nuestros hijos, entonces si los apoyamos En todo lo que realicen, pues que mejor para ellos, es motivación Entonces igual si practican algún deporte de contacto, pues como lo decía mi hija Entonces crea mayor seguridad en ellos, son personas diferentes, son personas de bien ¡Suscríbete al canal!